¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero el aplauso del mundo falaz Prefiero en las filas de Cristo servir La fama del mundo es liviana y fugaz Prefiero por siempre a Jesús seguir Antes de ser rey de cualquier nación Y en pecado gobernar Prefiero a mi Cristo sublime don Cual el mundo no ha de dar Antes de ser rey de cualquier nación Sin pecado gobernar Prefiero a mi Cristo sublime don Cual el mundo no ha de dar Yo prefiero a mi Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!